Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos reunidos con motivo del lanzamiento de una nueva edición de evaluación en línea, ciclo 2014. En esta oportunidad, esta evaluación de carácter universal será para alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto año de primaria en las áreas de lectura, matemática y ciencias y para alumnos de primero, segundo y tercero de educación media. Vamos a invitar a las personas, por favor, no colocarse delante de las cámaras debido a que este acto se está transmitiendo por procedimiento streaming. A continuación, nos acompañan el señor director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, maestro Héctor Florid. Señoras consejeras de Educación Inicial y Primaria, maestra licenciada Mirta Frondoy, magíster Irupe Bucetti. Señora inspectora técnica, maestra Cristina González. Señor director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística del Consejo Directivo Central, doctor Andrés Pérez. Cuerpo inspectivo jerárquico superior del Consejo de Educación Inicial y Primaria, demás autoridades de la educación y señores de la prensa. A continuación, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al señor director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, maestro Héctor Florid. Buen día a todos y a todas, maestros, inspectores, compañeros todos, para los cuales presentamos este nuevo operativo de evaluación. Y para todos nosotros es una satisfacción y es avanzar en el cumplimiento de un compromiso que en junio del año 2010, en las orientaciones de políticas educativas del Consejo de Educación Inicial y Primaria, se formuló al poder político y también al cuerpo docente de las escuelas de todo el país. Los objetivos de cualquier evaluación estandarizada, particularmente esta evaluación, tiene que acompañar la vocación del Consejo de Primaria de rendir cuentas, de informar a la ciudadanía los avances, los logros, los aprendizajes de nuestros alumnos. Otro objetivo fundamental es promover el desarrollo profesional docente y en eso el carácter formativo de la evaluación en línea parece más que categórico en su sentido y en su proyección. La mejora del aprendizaje y la identificación de cada uno de nuestros alumnos en sus avances tiene que ser una tercera dimensión que está presente y la posibilidad de articular los desarrollos curriculares de cada uno de los grados y de primaria con la educación media parece ser un cuarto objetivo en el cual se puede avanzar. En el documento del año 2010, cuando se planteaba la evaluación en línea en su carácter formativo, el documento recordaba que la información producida será para la mejora de la calidad de los aprendizajes de los alumnos. El carácter formativo de la evaluación ha sido y seguirá siendo lo que caracteriza al sistema uruguayo de evaluación de aprendizajes. La información que se obtenga será utilizada para generar espacios de reflexión que posibiliten planificar informadamente acciones de intervención temprana para mejorar situaciones de logros descendidos, compartiendo entonces, apoyando y fortaleciendo aquellas que sean detectadas, logros que sean detectados como positivos. La información será tratada en forma confidencial y se llegará a los diferentes niveles del sistema, autoridades nacionales y departamentales, supervisores, directores, docentes, padres y alumnos, a los efectos, que cada uno de ellos realice sus análisis de situación e implementen acciones tendientes a la mejora de servicio. Pasaron cuatro años de este compromiso. Hoy el Magisterio, el Consejo de Primaria, el Cuerpo Inspectivo, la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística de Codicen, la ANEP toda, está cumpliendo con este compromiso gracias a la adhesión al trabajo de los maestros y en el presente año abordando el carácter sensal que va a tener para todos los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Muchas gracias a todos por el aporte y por el compromiso. Seguidamente vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la señora inspectora técnica, maestra Cristina González. Bueno, buenos días a todos, estimados docentes, todos. La evaluación es una poderosa herramienta de crecimiento continuo que sirve para desplegar conocimientos acerca de las enseñanzas y de los aprendizajes en un sistema educativo. Para una política educativa es sustancial, para la inspección técnica también lo es. Hay muchas formas de evaluar y muchos objetos de evaluación. Se evalúan los sistemas educativos, se evalúan los planes y programas, se evalúan los procedimientos, se evalúan a los alumnos, a los docentes. A los recursos. Hay muchas formas de evaluar, muchos instrumentos y muchas intencionalidades. El Consejo de Educación Inicial y Primaria y la inspección técnica, a través de la circular 5, de la circular 22 y 33, ha dado un papel destacado a la evaluación y, en particular, a esta evaluación en línea y destacando que no es la única forma de evaluar, porque sabemos que los docentes evalúan en sus aulas, lo sabemos porque vamos a las escuelas, hablamos con los docentes, entramos a las aulas. Lo que todos estamos de acuerdo es que todas las formas de evaluar son complementarias. Todas ellas constituyen un acervo pedagógico para las instituciones y para el sistema educativo. Estas evaluaciones están elaboradas, los instrumentos, las pruebas, las consignas, los problemas, están elaborados por docentes, especialistas en didáctica, especialistas en las disciplinas, son docentes que están en las aulas y en permanente consulta, incluyendo también a los formadores de maestros, los formadores que están en los cursos para maestros, constituyen un equipo quienes son los que elaboran estas pruebas. Una vez que los alumnos desarrollan la prueba, se despliega una cantidad de acciones que son justamente las más importantes, las más valiosas, y por eso la hemos catalogado como una evaluación formativa. Es formativa porque el propio alumno puede reflexionar sobre lo que hizo, sobre lo que contestó, sobre por qué contestó de esa forma, y puede interactuar con sus compañeros y puede volver a hacer la prueba si lo desea. Y es formativa para los docentes porque con esos productos tienen elementos para reflexionar sobre los conocimientos de sus niños, los procedimientos de resolución, sus recursos, los recursos que le emplea, las estrategias, etc. Y debatir con sus colegas y de esa manera ir construyendo esta cultura colaborativa de la que estamos hablando a cada instante y sobre la cual tenemos mucho interés en seguir profundizando. Entonces, nos complace hoy, junto a todos ustedes, hacer el lanzamiento de esta nueva edición de la evaluación. Invitamos a los alumnos, a los maestros, a los directores, a los inspectores, a participar de esta nueva versión de la evaluación en línea y que tomen esta instancia como una verdadera oportunidad para los niños, para los docentes, para las instituciones y para las familias como más y mejores oportunidades de aprender. A continuación, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al señor director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística del Consejo Directivo Central, doctor Andrés Peri. Bueno, muchas gracias. Gracias. En realidad, este sería el sexto año que se aplica la evaluación en línea de un largo proceso de colaboración y construcción compartida de esta cuestión. En realidad, la Plataforma de Evaluación de Aprendizajes, el CEA, como muchos lo conocerán, en realidad es una plataforma que se desarrolló localmente, es una plataforma nacional, permite que aproximadamente 180.000 estudiantes hagan una prueba de evaluación, que los resultados estén en tiempo real para devolver a las escuelas información significativa para la reflexión posterior. Es verdad que la particularidad que va a tener el ciclo de este año, y a nosotros como unidad de evaluación, para nosotros siempre fue un desafío permanente, era cómo construir un sistema de evaluación que trascienda la brecha entre primaria y secundaria. Y parte de la cuestión siempre fue cómo hacer un sistema de tercero a tercero. ¿Por qué razón? Porque en realidad todos reconocemos que tenemos un problema de transición entre primaria y secundaria. ¿Cómo lo interpela una unidad de evaluación? Es haciendo una evaluación integrada del ciclo que permita ver cómo es el progreso de los estudiantes más allá del ciclo en que se encuentran. Y a su vez, plantear una cuestión en donde la comprensión lectora, la competencia matemática y la competencia en ciencias, tiene que ser un continuo más allá de que el estudiante pase de un sistema a otro. Entonces, la idea de una evaluación formativa, en primer lugar, refiere a la cuestión de que no está pensada esta evaluación para que vaya el carnet de notas. No está pensada esta evaluación para decidir una promoción. De hecho, se hace a mitad de año justamente para potenciar el proceso de enseñanza. No estamos, a partir de la evaluación, identificando centros ni juzgando estudiantes. Lo que estamos haciendo es aprendiendo como sistema algunos emergentes que permite la evaluación para poder mejorar la enseñanza. Esa es la tradición que siempre tuvo la evaluación de aprendizaje en el Uruguay y ahora potenciada por las herramientas tecnológicas. Yo siempre cuento la anécdota de que si quisiéramos hacer esto en escala papel, ni siquiera lo podríamos hacer porque son 24 toneladas de papel lo que estamos haciendo en cada ciclo. Y a su vez, no tendríamos la logística para devolver hasta la escuela del Paraguay que hace la evaluación nuestra, porque en realidad trasciende el problema de espacio y de hacer llegar a cada escuela. Los que recuerdan los ciclos de evaluación anteriores que lo hacíamos en papel, el problema era cómo mandar una caja a cada una de las escuelas del país. En este momento, en realidad, el sistema cambió radicalmente con la conectividad que sabemos que tenemos que mejorarla permanentemente. Lo que habilita esta cuestión es que una vez que se inicia el ciclo, las escuelas se van conectando a la evaluación, se organizan para hacerlo, tienen un panorama no solamente de un grado, sino de todos los grados evaluados y lo fundamental, como planteaba la inspectora técnica, es lo que viene después de la evaluación. Es el análisis de resultados compartido. Por eso lo fundamental de la evaluación lo que intentó hacer es como romper el aislamiento del aula y plantear la enseñanza como una actividad de un plantel docente, como una actividad colectiva, donde analizamos conjuntamente qué pasó con los resultados y donde nos enganchamos, por decir así, porque tenemos una actividad común que involucra a todas las escuelas. Ese es un poco de los desafíos que ha supuesto la evaluación en línea. Ese es el carácter que le queremos dar. Y es importante demostrarlo en ese sentido. A mí me gustaría, digamos, la evaluación es formativa, en realidad, por su intencionalidad, por lo que queremos que pase a posterior. Podría haber sido de distinto carácter. Nosotros hemos optado por esta modalidad, luego de un largo proceso que ahora cumple seis años, de ir discutiendo siempre con el magisterio, siempre preguntándoles qué les parece después de cada ciclo, incorporando las sugerencias en cada uno de ellos. A mí me gustaría, para ilustrar algunas cuestiones, qué contestaron los maestros después de cada ciclo. Y simplemente, tomar dos citas, por ejemplo. Una maestra que después del ciclo 2012 contestó, sirvió como retroalimentación, para recordar conceptos ya trabajados y resignificarlos. También para saber sobre cuáles debemos volver nuevamente. Las pruebas en línea son altamente formativas. Otra maestra también contestó, me aporta datos sobre fortalezas y debilidades del grupo desde otro punto de vista. Además, me da una pauta de cómo se encuentra mi grupo en relación a lo esperado para el grado. Aparte, rompe el molde de evaluaciones de cada maestro tiene y esto permite resignificar los aprendizajes. Esta es la idea fuerza que queremos transmitir. La instancia, como una instancia también, de aprendizaje institucional. Y en realidad, como ustedes saben, los maestros tienen los resultados de cada grupo, el director tiene los resultados de su escuela, y después del ciclo se hace un informe general de qué pasó cuando todos los estudiantes la hicieron. Recordar de que esta evaluación se hace tanto para las escuelas públicas como privadas y que, en realidad, en este calendario me gustaría mencionar es que la evaluación va a empezar a partir del 2 de junio, donde se va a habilitar la evaluación de quinto y sexto. Una semana después, el 9 de junio, se va a habilitar la evaluación de tercero y cuarto. Y como siempre, una vez habilitada la evaluación, no se baja hasta que termina el año. Esa es una cuestión también de que el formato digital lo que permite es poder volver a él en otro momento. Eso es lo que supone, en realidad, es que es cierto que hay una tensión sobre cuándo se dan los contenidos que están evaluados en la propuesta. En realidad, como es de carácter formativo y lo que queremos es aprender de la experiencia, eso le da la posibilidad al maestro de volver a aplicar la evaluación cuando él lo considere pertinente. Pero lo importante en este caso es volver al carácter de la intencionalidad. Por último, y para terminar, a mí me parece que todo este proceso ha sido un continuo aprendizaje institucional para todos, para nosotros también, para cómo va cambiando la gestión de la información dentro del sistema, cómo ir avanzando como sistema educativo para plantearse nuevos desafíos y a partir de eso mejorar en la función principal de la escuela, que son los aprendizajes. Por eso, en realidad, vamos a estar, todo ciclo sabemos que hacer la evaluación en línea es un esfuerzo, es un esfuerzo para las escuelas, para organizarse, es un esfuerzo para que las máquinas funcionen, para que la actividad ande, lo sabemos, pero también vemos con satisfacción cuál es la opinión de los maestros después que les preguntamos en cada ciclo, y mayoritariamente los maestros consideran de que esto es una herramienta significativa para la mejora de los aprendizajes. Con esa convicción, los invito a todos al próximo ciclo de evaluación en línea que empieza la próxima semana en el ciclo de primaria. Muchas gracias. Nos resta agradecer a las autoridades presentes de la educación, a todo el público en general, y muy especialmente un agradecimiento a los señores de la prensa que nos han acompañado en este importante encuentro. Tengan todos ustedes una muy buena jornada laboral. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos reunidos con motivo del lanzamiento de una nueva edición de evaluación en línea ciclo 2014. En esta oportunidad, esta evaluación de carácter universal será para alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto año de primaria en las áreas de lectura, matemática y ciencias, y para alumnos de primero, segundo y tercero de educación media. Vamos a invitar a las personas, por favor, no colocarse delante de las cámaras debido a que este acto se está transmitiendo por procedimiento streaming. A continuación, nos acompañan el señor director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, maestro Héctor Florit. Señoras consejeras de Educación Inicial y Primaria, maestra licenciada Mirta Frondoy, magíster Irupe Bucetti. Señora inspectora técnica, maestra Cristina González. Señor director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística del Consejo Directivo Central, doctor Andrés Pérez. Cuerpo inspectivo jerárquico superior del Consejo de Educación Inicial y Primaria, demás autoridades de la educación y señores de la prensa. A continuación, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al señor director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, maestro Héctor Florit. Buen día a todos y a todas, maestros, inspectores, compañeros, todos, para los cuales presentamos este nuevo operativo de evaluación. Y para todos nosotros es una satisfacción y es avanzar en el cumplimiento de un compromiso que en junio del año 2010, en las orientaciones de políticas educativas del Consejo de Educación Inicial y Primaria, se formuló al poder político y también al cuerpo docente de las escuelas de todo el país. Los objetivos de cualquier evaluación estandarizada, particularmente esta evaluación, tiene que acompañar la vocación del Consejo de Primaria de rendir cuentas, de informar a la ciudadanía los avances, los logros, los aprendizajes de nuestros alumnos. Otro objetivo fundamental es promover el desarrollo profesional docente y en eso el carácter formativo de la evaluación en línea parece más que categórico en su sentido y en su proyección. La mejora del aprendizaje y la identificación de cada uno de nuestros alumnos en sus avances tiene que ser una tercera dimensión que está presente y la posibilidad de articular los desarrollos curriculares de cada uno de los grados y de primaria con la educación media parece ser un cuarto objetivo en el cual se puede avanzar. En el documento del año 2010, cuando se planteaba la evaluación en línea en su carácter formativo, el documento recordaba que la información producida será para la mejora de la calidad de los aprendizajes de los alumnos. El carácter formativo de la evaluación ha sido y seguirá siendo lo que caracteriza al sistema uruguayo de evaluación de aprendizajes. La información que se obtenga será utilizada para generar espacios de reflexión que posibiliten planificar informadamente acciones de intervención temprana para mejorar situaciones de logros descendidos, compartiendo entonces, apoyando y fortaleciendo aquellos que sean detectados, logros que sean detectados como positivos. La información será tratada en forma confidencial y se llegará a los diferentes niveles del sistema, autoridades nacionales y departamentales, supervisores, directores, docentes, padres y alumnos, a los efectos que cada uno de ellos realice sus análisis de situación e implementen acciones tendientes a la mejora de servicio. Pasaron cuatro años de este compromiso. Por eso, hoy el Magisterio, el Consejo de Primaria, el Cuerpo Inspectivo, la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística de Codicen, la ANEP toda, está cumpliendo con este compromiso gracias a la adhesión al trabajo de los maestros y en el presente año abordando el carácter sensal que va a tener para todos los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Muchas gracias a todos por el aporte y por el compromiso. Seguidamente, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la señora inspectora técnica, maestra Cristina González. Bueno, buenos días a todos, estimados docentes, todos. La evaluación es una poderosa herramienta de crecimiento continuo que sirve para desplegar conocimientos acerca de las enseñanzas y de los aprendizajes en un sistema educativo. Para una política educativa es sustancial, para la inspección técnica también lo es. Hay muchas formas de evaluar y muchos objetos de evaluación. Se evalúan los sistemas educativos, se evalúan los planes y programas, se evalúan los procedimientos, se evalúan a los alumnos, a los docentes, a los recursos. Hay muchas formas de evaluar, muchos instrumentos y muchas intencionalidades. El Consejo de Educación Inicial y Primaria y la inspección técnica, a través de la circular 5, de la circular 22 y 33, ha dado un papel destacado a la evaluación y en particular a esta evaluación en línea y destacando que no es la única forma de evaluar porque sabemos que los docentes evalúan en sus aulas, lo sabemos porque vamos a las escuelas, hablamos con los docentes, entramos a las aulas. Lo que todos estamos de acuerdo es que todas las formas de evaluar son complementarias. Todas ellas constituyen un acervo pedagógico para las instituciones y para el sistema educativo. Estas evaluaciones están elaboradas, los instrumentos, las pruebas, las consignas, los problemas, están elaborados por docentes, especialistas en didáctica, especialistas en las disciplinas, son docentes que están en las aulas y en permanente consulta, incluyendo también a los formadores de maestros, los formadores que están en los cursos para maestros, constituyen un equipo quienes son los que elaboran estas pruebas. Una vez que los alumnos desarrollan la prueba, se despliega una cantidad de acciones que son justamente las más importantes, las más valiosas y por eso la hemos catalogado como una evaluación formativa. Es formativa porque el propio alumno puede reflexionar sobre lo que hizo, sobre lo que contestó, sobre por qué contestó de esa forma y puede interactuar con sus compañeros y puede volver a hacer la prueba si lo desea. Y es formativa para los docentes porque con esos productos tienen elementos para reflexionar sobre los conocimientos de sus niños, los procedimientos de resolución, sus recursos, los recursos que le emplea, las estrategias, etcétera. Y debatir con sus colegas y de esa manera ir construyendo esta cultura colaborativa de la que estamos hablando a cada instante y sobre la cual tenemos mucho interés en seguir profundizando. Entonces, nos complace hoy, junto a todos ustedes, hacer el lanzamiento de esta nueva edición de la evaluación. Invitamos a los alumnos, a los maestros, a los directores, a los inspectores a participar de esta nueva versión de la evaluación en línea y que tomen esta instancia como una verdadera oportunidad para los niños, para los docentes, para las instituciones y para las familias, como más y mejores oportunidades de aprender. A continuación, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al señor director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística del Consejo Directivo Central, doctor Andrés Peri. Bueno, muchas gracias. En realidad, este sería el sexto año que se aplica la evaluación en línea de un largo proceso de colaboración y construcción compartida de esta cuestión. En realidad, la plataforma de evaluación de aprendizajes, el CEA, como muchos lo conocerán, en realidad es una plataforma que se desarrolló localmente, es una plataforma nacional, permite que aproximadamente 180.000 estudiantes hagan una prueba de evaluación, que los resultados estén en tiempo real para devolver a las escuelas información significativa para la reflexión posterior. Es verdad que la particularidad que va a tener el ciclo de este año y a nosotros como unidad de evaluación, para nosotros siempre fue un desafío permanente, era cómo construir un sistema de evaluación que trascienda la brecha entre primaria y secundaria. Y parte de la cuestión siempre fue cómo hacer un sistema de tercero a tercero. ¿Por qué razón? Porque en realidad todos reconocemos que tenemos un problema de transición entre primaria y secundaria. ¿Cómo lo interpela una unidad de evaluación? Es haciendo una evaluación integrada del ciclo que permita ver cómo es el progreso de los estudiantes más allá del ciclo en que se encuentran. Y a su vez plantear una cuestión en donde la comprensión lectora, la competencia matemática y la competencia en ciencias tiene que ser un continuo más allá de que el estudiante pase de un sistema a otro. Entonces la idea de una evaluación formativa en primer lugar refiere a la cuestión de que no está pensada esta evaluación para que vaya el carnet de notas, no está pensada esta evaluación para decidir una promoción. De hecho, se hace a mitad de año justamente para potenciar el proceso de enseñanza. No estamos a partir de la evaluación identificando centros ni juzgando estudiantes. Lo que estamos haciendo es aprendiendo como sistema algunos emergentes que permite la evaluación para poder mejorar la enseñanza. Esa es la tradición que siempre tuvo la evaluación de aprendizaje en el Uruguay y ahora potenciada por las herramientas tecnológicas. Yo siempre cuento la anécdota de que si quisiéramos hacer esto en escala papel ni siquiera lo podríamos hacer porque son 24 toneladas de papel lo que estamos haciendo en cada ciclo. Y a su vez no tendríamos la logística para devolver hasta la escuela del Paraguay que hace la evaluación nuestra porque en realidad trasciende el problema de espacio y de hacer llegar a cada escuela. Los que recuerdan los ciclos de evaluación anteriores que lo hacíamos en papel el problema era cómo mandar una caja a cada una de las escuelas del país. En este momento en realidad el sistema cambió radicalmente con la conectividad que sabemos que tenemos que mejorarla permanentemente. Lo que habilita esta cuestión es que una vez que se inicia el ciclo las escuelas se van conectando a la evaluación, se organizan para hacerlo, tienen un panorama no solamente de un grado sino de todos los grados evaluados y lo fundamental, como planteaba la inspectora técnica, es lo que viene después de la evaluación. Es el análisis de resultados compartido. Por eso lo fundamental de la evaluación lo que intentó hacer es como romper el aislamiento del aula y plantear la enseñanza como una actividad de un plantel docente, como una actividad colectiva donde analizamos conjuntamente qué pasó con los resultados y donde nos enganchamos, por decir así, porque tenemos una actividad común que involucra a todas las escuelas. Ese es un poco de los desafíos que ha supuesto la evaluación en línea. Ese es el carácter que le queremos dar. Es importante demostrarlo en ese sentido. A mí me gustaría, digamos, la evaluación es formativa en realidad por su intencionalidad, por lo que queremos que pase a posterior. Podría haber sido de distinto carácter. Nosotros hemos optado por esta modalidad luego de un largo proceso que ahora cumple seis años de ir discutiendo siempre con el magisterio, siempre preguntándoles qué les parece después de cada ciclo, incorporando las sugerencias en cada uno de ellos. A mí me gustaría, para ilustrar algunas cuestiones, qué contestaron los maestros después de cada ciclo. Y simplemente tomar dos citas, por ejemplo. Una maestra que después del ciclo 2012 contestó, sirvió como retroalimentación, para recordar conceptos ya trabajados y resignificarlos. También para saber sobre cuáles debemos volver nuevamente. Las pruebas en línea son altamente formativas. Otra maestra también contestó, me aporta datos sobre fortalezas y debilidades. debilidades del grupo desde otro punto de vista. Además, me da una pauta de cómo se encuentra mi grupo en relación a lo esperado para el grado. Aparte, rompe el molde de evaluaciones de cada maestro tiene y esto permite resignificar los aprendizajes. Esta es la idea fuerza que queremos transmitir. La instancia, como una instancia también, de aprendizaje institucional. Y en realidad, como ustedes saben, los maestros tienen los resultados de cada grupo. El director tiene los resultados de su escuela. Y después del ciclo se hace un informe general de qué pasó cuando todos los estudiantes la hicieron. Recordar de que esta evaluación se hace tanto para las escuelas públicas como privadas. Y que, en realidad, en este calendario me gustaría mencionar es que la evaluación va a empezar a partir del 2 de junio, donde se va a habilitar la evaluación de quinto y sexto. Una semana después, el 9 de junio, se va a habilitar la evaluación de tercero y cuarto. Y como siempre, una vez habilitada la evaluación, no se baja hasta que termina el año. Esa es una cuestión también de que el formato digital lo que permite es poder volver a él en otro momento. Eso es lo que supone, en realidad, es que es cierto que hay una tensión sobre cuándo se dan los contenidos que están evaluados en la propuesta. En realidad, como es de carácter formativo y lo que queremos es aprender de la experiencia, eso le da la posibilidad al maestro de volver a aplicar la evaluación cuando él lo considere pertinente. Pero lo importante en este caso es volver al carácter de la intencionalidad. Por último, y para terminar, a mí me parece que todo este proceso ha sido un continuo aprendizaje institucional para todos. Para nosotros también, para cómo va cambiando la gestión de la información dentro del sistema, cómo ir avanzando como sistema educativo para plantearse nuevos desafíos y a partir de eso mejorar en la función principal de la escuela, que son los aprendizajes. Por eso, en realidad, vamos a estar, todo ciclo sabemos que hacer la evaluación en línea es un esfuerzo. Es un esfuerzo para las escuelas, para organizarse, es un esfuerzo para que las máquinas funcionen, para que la actividad ande, lo sabemos. Pero también vemos con satisfacción cuál es la opinión de los maestros después que les preguntamos en cada ciclo y mayoritariamente los maestros consideran que esto es una herramienta significativa para la mejora de los aprendizajes. Con esa convicción, los invito a todos al próximo ciclo de evaluación en línea que empieza la próxima semana en el ciclo de primaria. Muchas gracias. Nos resta agradecer a las autoridades presentes de la educación, a todo el público en general y muy especialmente un agradecimiento a los señores de la prensa que nos han acompañado en este importante encuentro. Tengan todos ustedes una muy buena jornada laboral. Gracias. Gracias. Gracias.